Me gusta la vista que tiene el mar Pero solo en tus ojos la he de encontrar Si estuvieras en meta te iría a comprar Alguien como tú no en cualquier lugar Por cualquier parte yo te busqué Por verla a mi lado y en la recel Mal ando a su lado, se mira bien Yo sigo en la calle pero cambié Vamos a lo directo Baby, seamos concretos Que yo no soy perfecto Ya no sé lo que siento Vamos a lo directo Baby, seamos concretos Que yo no soy perfecto Ya no sé lo que siento Un día me quiere y el otro no Piensa que estoy loco y yo no lo estoy Otro quería llegar y le puse stop Para que mire que soy más cabrón Y cómo no Si sigo aquí Esperándote a salir Y así dices Amarme a mí ¿Por qué no paras de decir? Que ya estabas juntas Ya estabas de atrás Que si esto está mal Que te ibas a casar Pero ya no pasó Pero puede pasar Tú no te preocupes Que no te voy a marcar Él no te va a cantar Que no te va a encantar O tú del montón más Tú disfrutas fumar Es un perdedor Que tienes que aguantar Dí que no eres pa' él Dí que tú eres pa' él Vamos a lo directo Baby, seamos concretos Que yo no soy perfecto Ya no sé lo que siento Vamos a lo directo Baby, seamos concretos Que yo no soy perfecto Ya no sé lo que siento Es una chica exigente Lista e inteligente Ahora nos vemos frecuente No sé No la he podido olvidar No sé No la he podido olvidar Sácame de este agujero Llévame a donde quiero No sé Dónde tú has de querer Pero entrega tu alma Y todo lo que es sincero Si no es así No quiero Para qué entregarte toda Si no me darás tu sueño Quédate, tócame, ámame Oye, eres mi defecto Solo tú fúmale Tómame, dómame Quiereme, mátame A Dios lo que quieras Conmigo Presúmeles que yo soy tuyo Aunque lo nuestro acabó O no sé lo que pasó O no sé lo que pasó Vamos a lo directo Baby, seamos concretos Que yo no soy perfecto Ya no sé lo que siento Ya no sé lo que siento Vamos a lo directo Baby, seamos concretos Que yo no soy perfecto Ya no sé lo que siento Póquer estudió Póquer estudió O no sé lo que siento ¡Vamos a lo directo! ¡Vamos a lo directo!